así la silla puy 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 la silla de chiquito la traiciona no puedo aquí al final lo hace cabal pero miguelito nomás se me oye nomás se me oye y le dio un poquito de curso pero en acuador pues a ella le estaba comentando que hoy nos dejaron 44 bichas de un solo de fueron ahora y que me dijo ella que me dijo y menia lo que se pierde en medio lo que se pierden porque en otro lugar mejor como estaban acá no van a estar y así nadie es indispensable si le trae algo quiero ganarme el puesto ahora tiene un mecánico así dice y menia usted dice ahora tiene un mecánico bueno ahí la ves y sabe una pregunta para vos yo voy a preguntar que si sólo una llena últimamente y ahí pasó el chucho mira con la llena ya para morderle morderle morder a vos te la echaba por primera vez y entonces y menia usted se ha divertido este rato que estaba aquí verdad estén los que estén o estén los que no estén verdad lo mismo y pues sí la verdad que los que no están como suscriptores se les toma un cariño supongo verdad pero no están luego es como es como como que lo podemos comparar como los amigos que en el salvador son amigos pero luego uno se va para eeuu y el cariño se va perdiendo por poquito a poco lo mismo así es la hermano la forma así los hijos también se muestra a cierto me dijo cuando llegué a cambiar todos los dientes pero papá con los bonos de nescuca así como el camarón que ya ha estado ya entiende allá uno no es porque no tenga voluntad de escribirle a alguien solo paseando para un carro nooo 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 solo paseando a mi hermano le digo yo que le reporte por puesto eh ahí ahí cumple me levanto para irme al trabajo a la una de la mañana a las 12 de la noche aquí a Uri ahí solo uno está acostando y llega que tenga que trabajar o sea que anda en la calle lo que sea hola claudia antes de incluir a los nuevos chicos creo que me envía una lista actualizada para sacar los que ya no están mejor y hay veces que entro a las 2 de la mañana y son las 7 de la noche y estoy mamado ahí a todas las listas a que hora yo le voy a escribir a alguien en que momento si agarro un pongamos media hora de breves o no hay que poder descansarme para estar incluido y hay gente que me entiende igual aquí hay un corte con una mitad no hago una media hora de descanso y hay una a descansar y hay gente que me dice ah no si te mantenés tan ocupada porque aquella no trabajó bien perdida porque aún no va a irme pero ustedes tienen que trabajar con él va tienen sus reglas y tienen que respetarlas porque él aparte de ser el patrón es amigo de ustedes amigo 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 el patrón va tienen que cumplir porque él es para para discutir la regla y tal vez ni lo he dicho yo patrón va para para que orden de arriba el de arriba dice imagínense y nada más nada lo robando el patrón mire ahí viene el tipo hay trabajo no se trabaja en lo mismo en toda la tienda pero mire lo que trabajan en los hornos usted sabe lo que es trabajar yo trabajé en hornos con uno de los trabajadores se fueron seis y un sol y los mejores los mejores los mejores fueron para bellear el mero dueño agarró esa responsabilidad tres meses mire que si un hombre no dormía le puedo decir que mi comida también quiere en ese horno así mire hasta que encontró nuevos cada dos y le enseñó pero el negocio continuó verdad no se quedó ahí así es y todavía voy a decirles a los de la cocina le dijo cuántos más se quieren ir dijo ahorita hay chance me recuerda algo escena familiar el que trabaja en la piperilla le dijo a alguien para que se quería ir y como siempre hay unos chismosos en los trabajos llegó a oído de tu piel vaya cuénteme como ahí siempre mantenemos música todas las 24 horas y mire ordenó que se le bajara la música apagamos la música he oído he oído que dicen que el beinquero se obtiene ir y los agarró a todos le digo dicen que el beinquero te podés ir a la hora que vos te hará el negocio tiene cinco puertas yo trate por una se puede ir por la que vos querrán y ahí los dijeros hacía codizos mire pero ese hombre hasta le temblaba la boca de terror se puede ir a todos los dijeros a la hora que quisieron besi esa es la realidad besi que el niño me iba a cocinando besi que me va a decir primero jajaja es que esa es la realidad como ellos no están acostumbrados cuando algo así se presentan se bajan los ánimos dijeron por ahí jajaja esa es la realidad de hacer eso es es en todos lados de la gente era su chero va y un desilio va si no y esto y esto que fíjense que que fueron primero que le dijo uno de los que fueron no me pagan la renta ni le mandan mi dinero a mi familia ni 10 pesos que le sacan a mi hermano así le dijo incluso cuando se trabajaban dos hermanos después ellos dos se fueron ni le dijeron a él que se iban a ir solo dijeron que se iban a ir y le preguntaron a él que si él se iba a ir que si él también se iba y yo le dijo no le dijo yo no le dijo porque yo yo si tengo responsabilidad no como ellos y ellos se fueron y no le dijeron a él no él tiene de estar trabajando ahí más años que estar conmigo en ese caballo ah pues rato de casa con él jajaja porque él ya no ya no ya no es el dueño ah ya no él y él solo llega a recoger ajá ya 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 puso manager ajá ya ya y eso es lo que ha hecho pero él tiene todo ese tiempo a trabajar ahí ajá te quedaste encargada vos vos te quedaste encargada ahorita la tienda para empezar en vez de la diana ahí vete y helados tienes las cosas oiga como que no es la que enfríe nada de helados no han gracia tomate ay vejate si le chico que le revisa por acá no si no que ni sodas ay si no la vamos a tener que reemplazar si da mucho problema ajá ni coca a tener paletas al rato vamos a ahorita mucho vamos a engordar va entonces sí pues sí lo que lo que ya no están ya no están tenemos que vivir el presente y el futuro no el pasado todos son importantes como yo digo pero nadie es indispensable los que se han ido se han ido todos saben porque han querido por voluntad propia exceptuando a chistín y tico verdad pero ellos pues digamos por mal mal comportamiento o mala conducta sea aquí o sea afuera como sea y las 4 de ahora pues ha sido por voluntad propia entonces el proyecto 4k siempre va a estar acá mientras como digo yo si comenzó con Nayel ajá sirenita jenny domarra la cuquita la niña suya el niño a él me le gusta a ellos si con los que venían acá de visita y hacían los juegos y hacían juegos él les decía que corriera si hacen esto yo no hay tanto si es como un chile y venían Nayel ella la cuquita todo y eso era lo que había y lo divertían los jueguitos aquí los hacíamos verdad con los globitos ahí reventándose haciendo preguntas y ahí comenzaron los otros dos hermanos a venir los hermanos de él y de ahí las otras muchachitas y ahí nada y así comenzaron todo ay ay es verdad y no va va a gozar y gozar yo aquí he vivido muchas cosas buenas malas y así me ha amargado me he reído he llorado y de todo pero el día que yo me vaya va a ser hasta el mes cuando ya 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 ya